Bienvenidos a este canal TechSands. El propósito de este canal es compartir con ustedes lo poco de mi experiencia como antkeeper. Llevo un poco más de un año criando hormigas. Estas imágenes que vemos es de la primera que capturé en abril del año pasado. Una camponotus discolor. A las pocas semanas había colocado huevos. Allí la observamos. Y mientras vemos las imágenes del progreso de los meses siguientes quisiera contarles un poco acerca del propósito de este canal. No deseo con este canal debatir con nadie ni darle cátedra o enseñarle con soberbia a nadie. Más bien quiero compartir como ya dije lo poco que sé. He ido aprendiendo, sigo aprendiendo y con el intercambio de conocimientos con otros cuidadores de hormigas he aprendido y he podido nutrirme de ese proceso. Aquí ya vemos las primeras nurces o las primeras obreritas que tuvo. Vemos los capullos con ese puntico negro que son los excrementos que va produciendo la larva dentro del capullo. Vemos ahí algunos huevitos, vemos un par de larvas y vemos ya algunos capullos. Les sigo contando. Básicamente lo que quiero es compartir con ustedes tanto las hormigas que tengo como el progreso que he podido hacer con ellas y lo que he ido aprendiendo también en la fabricación de hormigueros. Tengo algunos conocimientos sobre el trabajo de madera y de moldes también. Entonces he hecho algunas cosas para tratar de darles un buen hogar a mis pequeñas hormigas. Como observarán, después de que ya hubo algunas obreras, conecté el tubo de ensayo. Lo coloqué a una pequeña, llamémosla, área de forrajeo. Un pequeño recipiente conectado al tubo para que sea más fácil darles de comer. Era mi primera hormiga y pues obviamente sufría un poco para darles la comida. Me ponía un poco nervioso, se me escapó alguna, alguna vez. La tuve que meter agarrándola con un algodón. Entonces hice pequeña área de forrajeo. Luego hice este hormiguero. Yo lo hice con una receta de, por llamarlo de alguna manera, Aiton, pero es una receta casera con ingredientes que yo fui ensayando, fui probando, hice un molde también y tallé de las cavidades. Una parte fue con molde y la otra parte fue tallada a mano. Y ya aquí planeaba meterlas con un área de forrajeo un poco más cómoda para ellas, un poco más grande. Puse un poquito de sustrato de arena para darles un ambiente un poco más natural. Eso les ayuda, les agrada. Y como les venía diciendo, entonces no pretendo con esto debatir. Habrá personas que han tenido éxito con otros métodos, de otra manera. En fin, no es mi interés entrar en polémica. He cometido errores, como todos aprendiendo, pero también he tenido algunos aciertos, que es lo que quiero compartir, tanto de mis errores para que no los cometan como los aciertos. Aquí ya las había mudado. Y allí ya podemos observar, en la parte superior del video, las hormigas con su reina. Esa fue la cámara de fecundación que escogieron. Esa fue el área. El nido, como observaron en una de las escenas anteriores del video, tiene un sistema de humedad por evaporación. Hay un recipiente abajo, lo lleno de agua, y observarán esa pequeña malla con acero inoxidable, que permite la transpiración o la vaporización del agua para que haya humedad. Las camponotus no son una especie de mucha humedad, es lo que he aprendido, he visto. Entonces, parece que están bien. De hecho, han seguido creciendo. Este video, muestra el avance de abril del 2019 a noviembre del 2019. Luego haré otro video ya con la condición actual en que están las hormigas. Son unas hormigas preciosas. En algunas tomas se ven más rojizas, se ven líneas como más amarillas en el gaster. No es que sea otra especie, no me vayan a regañar que les mentí montando dos especies diferentes. No, es la misma especie, pero ustedes saben que la iluminación influye mucho en la calidad tanto de las fotos como del video. Un 70-90% de la calidad de una foto o de un video está en la iluminación y dependiendo de la iluminación también se ve el tono del gaster. Notarán ustedes que las pequeñas que acaban de comer tienen el gaster inflado y se ven esas franjas amarillas. La mamá ya no se le ven esas franjas. Había ocasiones en que se ve, otras en las que no. Aquí ya hay más, muchas más hormigas. Esto es más o menos como hacia mediados de octubre, noviembre del año pasado. Antes de entrar en dispausia, yo les hice una dispausia o simulé una pequeña hibernación colocándolas en un área de mi casa un poco más fría. Como el nombre del canal lo indica, vivo en Texas y quiero hacer videos para la gente que esté en Texas o en Estados Unidos y que quiera escuchar videos en español de especies y de géneros de hormigas atrapados, por lo menos en esta zona de Texas. Es una Camponotus discolor bastante común, por lo menos en la zona donde vivo. Espero hayan disfrutado este video. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse, compartirlo. Eso ayudará a que haga más videos con otras especies que tengo, así como con la fabricación de hormigueros. Gracias.